¡Suscríbete al canal! A ti, a tu señora, a todo el equipo que hizo posible esto, a todo este proyecto ejemplar, a todas estas personas ejemplares que nos enseñan día a día lo que es el verdadero esfuerzo, lo que es la verdadera tenacidad. A las dos y a las tres. ¡Vámonos! ¡Bien! 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 ¡Bien!